... ...un paseo por las obras que se están realizando aquí... ...en Santa Ingracia de Linares... ...una obra presupuestada en torno a 465.000 euros... ...y que están encaminadas a una reforma... ...y una modernización de este centro histórico... ...que tenemos aquí en la ciudad de Linares... ...una actuación que consiste principalmente... ...en eliminar las humedades por capilaridad... ...que se produce, sobre todo en la planta baja... ...en lo que son los muros de carga... ...y también hacer una nueva rellesa... ...también como podemos sonar desde aquí... ...en la zona de los tejados, las cubiertas... ...también se está haciendo una actuación... ...para evitar esas humedades... ...y también la instalación de canalones... ...para que el agua cuando llueva... ...no caiga sobre la pared... ...y se tomen esas filtraciones tan indeseadas... ...es una de las actuaciones más... ...que se están llevando a cabo en la ciudad de Linares... ...ya hemos ya ejecutado... ...con esta construcción y finalizada 21 obras... ...por importe de 6,2 millones de euros... ...y en la ciudad de Linares... ...como digo, nos faltan 6 obras... ...que están en algunos estudios previos... ...y otros también están con la licitación... ...en definitiva se prevé que desde el año 2020... ...hasta el 2023-2024... ...hagamos una inversión en la ciudad de... ...en turno a más de 8 millones de euros... ...y verano precisamente en pocas de otras... ...¿qué centros hay ya previstos intervenir... ...no sé si hay alguna... ...bueno nosotros tenemos planificadas obras... ...por valor de 76 millones de euros... ...imagínese la cantidad de obras que todavía tenemos... ...en ejecución no solamente en Linares... ...sino en otros municipios... ...sobre todo también con temas de biotecnología... ...aquí en Linares por ejemplo tenemos 5 centros educativos... ...en los que se están llevando a cabo... ...uno ya finalizado y otros están terminando... ...en los que se van a ver beneficiados... ...de esa actuación de recuperación adiabática... ...hemos visto ya algunas... ...la de la que se tiene realmente bien... ...son 67 actuaciones las que se están llevando a cabo... ...de la provincia de Jaén... ...por un importe de 19,3 millones de euros... ...como digo en Linares... ...son 5 de esas 67 actuaciones... ...son 5 centros educativos de la localidad... ...los que se van a ver beneficiados de esa gestión... ...estas tenemos previsto finalizar... ...antes de que comience el curso escolar... ...entemente antes de que llegue... ...la primera quincena de septiembre... ...en el compromiso de la empresa... ...pero es cierto que la obra sabemos... ...cuándo empieza... ...pero no sabemos cuándo empieza... ...hay un compromiso de que finalicen antes... ...porque en otras cosas... ...son empresas que cuando finalicen esta obra... ...se van a otra obra que tienen prevista... ...con lo cual esperemos que se finalice la obra... ...en su tiempo previsto... ...en el caso de Tienaos... ...desde la delegación... ...por un plan B... ...para que el comienzo del curso escolar... ...se hace el día 15... ...como está fijado... ...con lo cual... ...es bastante claro... ...que no se va a hacer un retraso... ...en el comienzo del curso escolar... ...sino que va a comenzar... ...con el reto de cursos... ...del centro educativo de la provincia... ...y si no terminas en la obra... ...en el momento adecuado... ...estamos trabajando ya en un plan B... ...sin embargo la directora se nos contaba... ...que hasta el 1 de octubre... ...que iban a estar la obra... ...o sea que iban a convenir la obra... ...con el abrazo del curso... ...depende de los espacios... ...es cierto que por ejemplo... ...la obra de bioclimatización... ...se ha realizado con el alumnado... ...con el proceso de alumnado dentro... ...en esta obra... ...como ya le he trasladado a... ...a miembros del equipo directivo... ...es que finalicen su plazo... ...y en vista de que no finalicase... ...por algún motivo... ...pues directamente... ...hay un plan B... ...para que el comienzo del curso escolar... ...que te haces... ...nada, desde la directora de Ilesa y Mangracias... ...lo primero agradecer al delegado de Educación... ...y al alcalde de Seminares... ...por su visita de hoy... ...y sobre todo pues porque nos han dado... ...mucha tranquilidad... ...y pues por este tema de la obra... ...porque desde el equipo directivo... ...como ya no tiene una obra de gran envergadura... ...que desde luego queremos que se haga... ...porque es muy necesaria... ...sobre todo por el tema de la seguridad... ...y desde Ilesa y Mangracias... ...lo primero siempre para nosotros... ...va a ser el bienestar... ...y la demostración de los espacios... ...para todo el alumnado que tenemos... ...y tenemos que ofrecer pues los espacios... ...de mayor variedad y mayor salubridad... ...eso es lo primero... ...pero si es verdad que teníamos cierta inquietud... ...pues porque al ser una obra de gran envergadura... ...pues no sabíamos exactamente... ...si se van a cumplir los plazos o no... ...y bueno agradezco al señor de la Educación... ...que nos ha traído mucha tranquilidad... ...en el día de hoy... ...y que me parece ser que sí... ...que están definidos y plan B... ...que en caso de ser necesario... ...se debutaría en el año de septiembre... ...y luego también remarcar que esto... ...debería sin gracia... ...no queremos que al mejorar... ...digamos el edificio en sí... ...esto no quita que sigamos reivindicando... ...desde hace muchos años... ...que el espacio que queremos... ...y sobre todo por revitalizar... ...es un edificio que son históricos... ...es un edificio que tenemos... ...el edificio que es muy querido para nosotros... ...porque también es histórico... ...pero que se nos queda ya muy muy pequeño... ...vale, pues buenos días... ...nosotros lo que queremos desde el Ayuntamiento de Linares... ...es agradecerle a nuestro delegado... ...que nos ha ayudado a acompañarlo en esta visita... ...no, y agradecer como siempre... ...a través de él, a la Junta de la Comunidad... ...la implicación que siempre ha demostrado... ...con nuestra ciudad con Linares... ...ahora concretamente con unos proyectos... ...destinados desde la Consejería de Desarrollo Educativo... ...y Formación Profesional... ...destinados a los centros educativos... ...por lo cual nosotros vamos a seguir reivindicando... ...y apostando, porque sigan ayudándonos... ...como siempre aquí a Linares... ...y agradecer también a la dirección de Elías Santengra... ...por su predisposición también... ...por poder acometernos esta obra... ...justamente cuando ha finalizado el curso... ...que creo que ha dado el 26 de junio... ...y la predisposición también para que todo vaya bien... ...así que, por nuestra parte... ...ese agradecimiento vaya a la Administración. Gracias por ver el video... ...¡Suscríbete al canal!